Un chifo para Enrique, Enrique Diego Armando Maradona, dos hombres, tiene por los gols, maravilloso, está agrandado, está con toda la lucha, se va Diego, otro más, sigue Maradona, busca el área, está en segundo, va a tirar, va a tirar, gol, 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 grite no, grite no suerte, es un fenómeno, se llama Maradona, y nadie lo puede discutir hoy más, siguen contando conmigo, dos, un de largo, tres con la arquera, Diego, Diego Armando Maradona,